...que se ha tratado en Consejo de Ministros correspondiente a hoy, martes 16 de julio del 2013. Queremos indicar que uno de los puntos importantes del Consejo de Ministros fue conocer cuál es la actividad o la estrategia que por parte del Gobierno de la República se va a implementar o aplicar para resaltar las pérdidas de los calcicultores hondureños que la cosecha de ellos se vio afectada por la epidemia de la roya. Ya se encuentran aquí los funcionarios que van a dar de inmediato el informe respectivo. El Ministro de los Pueblos Indígenas, el Iniciado Luis Grinde, de inmediato con el informe. Muy buenos días. El día de hoy, martes 16 de julio, hemos desarrollado la siguiente temática. Se discutió el proyecto de decreto mediante el cual se le declara interés nacional las actividades del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANA-A del capítulo hondureño de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiente, AIDA de Honduras. La Red de Agua y Saneamiento de Honduras llevaron a cabo con motivo de la celebración del 28 Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental a celebrarse del 1 al 4 de octubre de 2013. Este, por supuesto, fue aprobado por el Consejo de Ministros. Luego se hizo la presentación relacionada con los logros alcanzados durante la visita a la República de Corea por parte de la Ministra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien nos acompaña, la colega Mireia de Corrales. También se hizo la presentación del informe de la Comisión Especial relacionado con el tema de financiamiento a pequeños productores. Para ello, también nos acompaña en estos momentos, para dar mayores detalles, don Johnny Handel, Ministro de Banadesa. Y por último, se hizo un informe sobre los logros de las diferentes secretarías. Correspondió el turno el día de hoy al Ministro Emil Hawit, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y también, en cumplimiento con lo que, consejo a consejo, el Presidente de la República reconoce el valor a los jóvenes, denominados Jóvenes Cinco Estrellas, en este caso, fue la joven Enma Pastrana, la galardonada. Se hizo también, ya una vez cerrado el Consejo de Ministros, la entrega del reconocimiento a las Fuerzas Armadas de Honduras por alcanzar la meta de brigadas médicas. Para ello, nos acompañó el día de hoy la alta cúpula del Ejército Nacional. Vamos a dejar entonces, en ese orden, a la Ministra Mireia, de Relaciones Exteriores, para que nos dé mayores detalles. Gracias, señor Ministro. Compartir con ustedes lo que compartí muy brevemente con la Mesa del Consejo, precisamente por el carácter interinstitucional que muchas de las concreciones que se realizaron la semana pasada en Corea tienen que ver. Definitivamente, desde el punto de vista político, el marco fue la firma de un memorándum de entendimiento con mi homólogo coreano, que nos permitirá un diálogo más estrecho en el tema de consultas políticas, no solamente en el plano bilateral, regional, dentro del sistema de integración centroamericana e internacional en los diferentes foros. Por otra parte, firmamos un convenio entre academias diplomáticas muy importante en este momento para la Secretaría de Relaciones Exteriores, Corea ha venido apoyándonos con la plataforma virtual para la profesionalización del servicio exterior en el contexto de la nueva ley del servicio diplomático y consular. Hablamos de diferentes aspectos de cooperación y precisamente fueron llevados a la mesa algunos como el proyecto SEMAUL, que significa en coreano nueva aldea y que significará un apoyo sustantivo desde el punto de vista de proyectos de desarrollo rural a los cuales le dará seguimiento la Secretaría de Agricultura y Ganadería. También un proyecto de energía en la zona noroccidental del país a cargo de PRONADERS, temas de cooperación desde el punto de vista académico de dos universidades que estaría dándole seguimiento el Instituto de la Juventud, aspectos de cooperación desde COICA en los temas de seguridad pública, en los temas de desarrollo urbano, en el tema también de aspectos de cooperación cultural bilateral, que le dará seguimiento la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes. En fin, que hay apoyos muy concretos, se fue ofrecido al Gobierno de Honduras también el reconocimiento y la reconsideración de proyectos importantes desde el punto de vista de las zonas económicas de desarrollo, de posibilidades en alianzas público-privadas y una cartera de proyectos que presentó la Secretaría de Planificación desde el punto de vista de las necesidades de las diferentes regiones que señala el Plan de Nación. Hablamos entonces de un aumento de la cooperación desde el espacio de los cooperantes de ultramar, como les llama Corea a COICA, que pasa de menos del medio millón de dólares a 2.8 millones de dólares, más líneas de crédito para estos proyectos de energía y otros que se estarán financiando en los próximos meses, que estarían alcanzando de aquí a agosto alrededor de unos 60 millones de dólares. Tiene la palabra en este momento el Ministro Presidente de Bananeza, don Yori Handal. Muy buenos días, pueblo hondureño, medios de comunicación. Nos satisface mucho participar en este resumen de lo que es la celebración del Consejo de Ministros del día de hoy y derivado del Consejo de Ministros anterior en la que el Presidente Lobo integrara una comisión interinstitucional acompañado también de los sectores cafetaleros para que esta comisión se reuniera y presentara este día en el seno del Consejo de Ministros una propuesta que se deriva y que genere una lucha decisiva y contundente contra la enfermedad de la arroya en el café. Todos los hondureños sabemos lo que significa el rubro de café en la economía del país y de cierta manera esa línea ascendente que hemos tenido en el sector cafetalero se ve diezmado por esta plaga conocida como la arroya y que el día de hoy el Presidente de la República ha recibido la propuesta generada de esa comisión por la preocupación que existe en el gobierno de ver cómo los cafetaleros, sobre todo los pequeños productores, y estamos hablando de que el 96% del café producido en Honduras lo producen pequeños productores de media manzana a una manzana y ver cuál es el apoyo decidido. Se ha planteado manejar fondos a través de Vanadeza porque hemos tenido en nuestra administración del Presidente Lobo una buena experiencia en cuanto a agilidad, contrario a todo lo tradicional en Vanadeza. Los productores de café, los organismos representativos del sector cafetalero han expresado esa satisfacción de la agilidad que ha habido en un convenio que suscribimos desde el inicio de nuestra administración con el ICAFE y que ha tenido sus frutos. Vanadeza ha sido determinante en el apoyo y al crecimiento del sector cafetalero y para ello se está considerando en esta propuesta que los fondos sean manejados por Vanadeza a través de un comité específico programado sólo para la lucha contra la roya, en este caso que aqueja al sector cafetalero y que vienen deprimiendo de la situación financiera del país. Y prácticamente nos sentimos satisfechos, le hemos manifestado al Presidente de la República nuestra disposición y esta nueva responsabilidad que nos pueden encomendar. Muchas gracias. Bien, sin más que llegar, Ministro Rodríguez. Solamente invitarlos para el próximo martes, no estaremos aquí en Casa de Gobierno regularmente, estaremos en la Comunidad de Lempira, en el marco de la conmemoración a nuestro héroe Lempira. Igualmente el Congreso tendrá actividades. Posterior a Lempira estaremos en Roatán, Islas de la Bahía, celebrando el Consejo de Ministros. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ministros. Gracias, colegas de la prensa. De esta manera se ha dado a conocer el informe que sobre la agenda desarrollada este martes aquí en Casa Presidencial, en la reunión acostumbrada del Consejo de Ministros. Ya escucharon, amigos televidentes, lo que al respecto han afirmado o han dado a conocer a la prensa nacional e internacional los funcionarios que han hecho el informe. Vamos a llevar algunas declaraciones de interés con este tema de la estrategia que se va a hacer para defender o para que se puedan resarcir los cafetaleros de esta amenaza o de este problema que surgió con Arroyo. Escuchemos de inmediato al Presidente de Banalesa, Johnny Gondal. Que es el área en que está cultivada el café en el territorio nacional. Aproximadamente sobre 70 mil manzanas han sufrido el ataque de la arroya, que significa una reducción de un 25% en cuanto a los rendimientos y al ascenso en la que el sector cafetalero iba en continuo logro y anticipando fuera de récord la producción nacional. Y es importante que el Gobierno de la República, preocupado por esta circunstancia, en el pasado Consejo de Ministros, aparte de otras decisiones que ya había tomado la Comisión Nacional de Banques Seguros desde el inicio de lo que es esta plaga de la arroya, decisiones que venían encaminadas a no asfixiar a los productores que están sufriendo daño. Y en este caso el Presidente de la República integró una comisión en el pasado Consejo de Ministros con instrucciones para traer a este, que se celebró hoy, una propuesta. ¿Cuántos millones han perdido? Estamos hablando que un 25% de un poco más de 1.300 millones de dólares que se estaban generando producto de la cosecha de café. ¿Y esta propuesta que usted ha hecho aquí va a ser de manera inmediata, va a ser efectiva? El día de hoy, por la tarde, la Comisión, siguiendo instrucciones del Presidente Lobo, nos reunimos de nuevo para dejar ya acordados cuáles son los pasos y el procedimiento para hacerlo efectivo a la mayor brevedad. Porque una semana es decisiva si no se ataca este problema de la arroya. Una de las situaciones difíciles es muchos compromisos que adquirieron con la banca privada, los caficultores, los pequeños cafetaleros. ¿Cómo se va a hacer para que ellos puedan readecuar esas deudas? Hemos venido asistiendo al sector cafetalero, principalmente financiando a todos los integrantes del programa PAP, que son pequeños productores. Es un programa de asistencia a pequeños productores, por eso se llama PAP. Y en ese sentido, Banadeza ha estado presente desde el inicio de la administración del Presidente Lobo. Y en estos momentos, con este percance de la arroya, no nos queda más que redoblar los esfuerzos. No sólo de Banadeza, sino a través del apoyo con fondos frescos que se está trabajando y va en la propuesta que se le hizo hoy al Presidente de la República. ¿Cuánto se requiere para la recuperación de este sector? Aquí hay un esfuerzo grande, porque hay, empezando por el ICAFE, que ha destinado y ha reorientado fondos que los tenía para otros objetivos, para luchar contra lo que es la arroya. Banadeza ha hecho lo suyo con aquellos clientes que sufrieron daño con la arroya. ¿Y en qué porcentaje fueron afectados? Para ver el tratamiento que se les está dando. Pero no estamos hablando ahora de los clientes de Banadeza, estamos hablando de todos los productores que sufrieron daño. Y como vuelvo a recalcar, el 96% de la producción de café es producido por pequeños productores, de prácticamente de media manzana a una manzana. ¿Cuánto es en cantidad de estos fondos que se van a poner a disposición de los caficultores? Estamos hablando de 300 millones adicionales a los que tiene Banadeza, que anda en el orden entre 40 y 70 adicionales. ¿Cómo se les va a distribuir? ¿De una vez por todas o poco a poco? Integrando un comité como lo hemos hecho con el financiamiento que hemos venido dando a través del convenio que suscribimos desde el inicio de nuestra administración con el ICAFE. Es un crédito supervisado, es un crédito en la que ICAFE nos identifica a los productores, nos recoge la documentación en conjunto con personal de Banadeza, trabajamos para darle esa agilidad que han expresado el día de hoy. ¿Han escogido Banadeza? ¿Por qué? Porque ha habido buena experiencia en los resultados que hemos tenido en el trato con el convenio del ICAFE desde el inicio de la administración en Banadeza. ¿En qué condiciones se les va a dar ese financiamiento? Prácticamente en condiciones fiduciarias, o sea, sin garantías, más que el convenio. Acuérdense que quien responde es el fideicomiso de los cafetaleros, es esa retención. Y entonces, básicamente, lo que se busca es la agilidad, por la prontitud y la necesidad y la emergencia y la urgencia de tratar y que los productores tengan el recurso para hacer una lucha que pueda impactar sobre esta enfermedad y que podamos recuperarnos a la mayor brevedad. ¿Y el pago de ese nuevo compromiso económico, cómo se va a aplicar a los cafetaleros? Pues el pago va a ser después de que empiecen a producir. Se le van a cargar los intereses y el fideicomiso va a estar respondiendo. Hay algo muy importante, que lo que se está proponiendo es una cantidad un poco mayor de la que necesitan para reactivar su unidad productiva, su cultivo. ¿Por qué? Porque en esos tres años ellos necesitan un poco más de recursos para subsistir hasta que empiecen a producir. ¿Y qué periodo o qué plazo tienen ellos para honrar la deuda? Siete años, con tres años de gracia. Muchas gracias. Es lo que ha dicho el ministro presidente de Banadeza, con relación al sector café, sobre todo a los pequeños caficultores que se han visto afectados en un buen porcentaje de su cosecha por este problema de la arroya. Por eso se han tomado determinaciones muy importantes ahora en esta sesión del Consejo de Ministros que ha concluido hace algunos minutos aquí en Casa de Gobierno. Este ha sido nuestro reporte desde Casa Presidencial, en directo para toda la teleaudiencia que sigue siempre de cerca la señal informativa de Televisión Nacional.